Bienvenidos a Técnico Juncker. Hoy vamos a empezar una serie de vídeos en los cuales vamos a abordar el tema de cómo restablecer solamente ajustes de sistema en Android. Y para ello vamos a hacer una serie de vídeos que se puedan ajustar dependiendo de lo que hayamos tocado y podremos llegar a resetear esos ajustes. Entonces en este primer vídeo vamos a meternos en la pantalla principal en la cual vamos a poder habilitar o deshabilitar todo lo que es relacionado con el restablecimiento de nuestro dispositivo. Para ello, ¿dónde pinchamos? En restablecimiento. Ahí hemos visto cómo llega sistema, restablecimiento. Y ahí tenemos restablecer todos los ajustes. Y ahí que nos encontramos que podemos en estos ajustes restablecer todos los ajustes de red. Huellas digitales, contraseñas de bloqueo de pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener algún fallo en la red o que hayamos tocado algo y no sabemos cómo llegar. Pues lo haríamos de esta forma. Este sería el primero de todos los vídeos. Y ahora restablecer todos los ajustes. Siempre que tengamos un fallo en tipo en la red o Bluetooth o hayamos olvidado algún pin. Y deseamos entrar o restablecer esos ajustes de sistema. ¿Qué más tenemos? Pues que si damos a restablecer todos los ajustes. Ahí lo tenemos. Pues vamos a quitar las huellas digitales, control de bloqueo de pantalla y todos los ajustes de red. O sea, perderemos todas las contraseñas Wi-Fi. Hay que tenerlo muy claro. Pero no borraremos ningún dato, que es lo que nos interesa. Y siempre que damos a restablecer tableta parámetros de fábrica, ahí nos pone que va a restablecer todas las cuentas, los datos de las aplicaciones y ajustes del sistema, aplicaciones instaladas, música, fotos... O sea, en general vas a restablecer todo. Con lo cual nos interesa de momento. Vamos a ir al segundo vídeo en breve, cuando lo tengamos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.